Me contratan para hacer sus horas locas Si, por desconocimiento ¿Te gusta? Si Nadia Recién íbamos a encontrar cosas de mujeres, miren Para que tu te pongas y yo me pongo Para el video de los 5000 Manu, Manu 2P ¿Por qué? Suspendido su moto al depósito No, no, no Yo pensé que solo iba a encontrar cosas de mujeres Bueno Capuinis y Capuinis Aquí estamos allá en el Melaventura Plaza Porque vamos a visitar la tienda Dollar City Pero vamos a ver artículos para mujeres Para mujeres, aquí está mi Nascari Nascari, vamos a ver artículos para mujeres En Dollar City, yo ya he ido antes Supuestamente, tu dices así Pero yo tengo que ver si es cierto lo que me dices Ay nooo No, yo ya he ido antes Al Dollar City, pero he visto en general Pero ahora vamos a ver solamente para mujeres Accesoros para mujeres Claro, yo tengo que comprobar cuáles son Sí, así que quédense hasta el final Y es cierto lo que él dice Quédense hasta el final para que vean todito el video A ver que es lo que encuentra Yascari en este Dollar City, vamos Vamos ¿A dónde? Estamos acá en la Aventura Plaza Vamos a buscar el Dollar City Ah, hubieras preguntado, no? Yo no sé dónde queda, a Washington Te vamos a preguntar ¿Pero tú cuando conoces? No, porque yo fui al Dollar City de Comas Ah, sí Y ahora estamos en Calle Ah, ya Son dos locales creo Solo tiene dos locales en Perú Tres creo El café fue en Yascari Vamos a ir al Dollar City ¿No hay Yascari? Sí Vamos a ir al Dollar City Vamos a preguntar primero Te voy a preguntar, ah Algún mano engañoso dice Acá está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El segundo piso? Sí A la altura de la planta Ya, gracias Gróbame, gracias Gracias Y ahí vamos Los que me incomoda y me da un poco de miedo son las escaleras eléctricas Siento que, no sé, no son muy amigas, mis amigas Siento como un poco de miedo Siempre cuando vengo aquí a este tipo de mall ¿Qué significa mall? Como un centro comercial Ya Siempre cuando vengo aquí a un centro comercial Que tiene este tipo de escaleras Me da un poco de miedo Porque No suelo utilizar eso Pero vamos a hacer el intento Pase, señora Hasta la señora puede mirar ¿Ves? Ya, ya, salta, salta Y no es miedo, señora No hago ¡Ella! ¿Qué pasa? ¡Apúrate! ¡No! ¡No! ¡Y ablánzate! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? No puedo creer que se hace cola para ingresar Sí puede Hay que hacer cola para ingresar ¿Qué es eso? No sé, fantasma ¿Cambia de color dice? ¡Ah! Con la luz, con la oscuridad Sí, que está oscuro Pero esto es de Halloween, ¿no? Encontramos acá cosas de Halloween Porque estamos en septiembre En Halloween Noviembre, octubre, octubre, octubre Vamos a ver más cosas ¿Nunca has visto una tienda así? Sí, hay hinchitos ahí Todo por un sol ¿Un sol? ¿Estás segura todo? No creo Así se llama, ahí hay cosas de un sol Mejor que acá Un dólar, un dólar vale cuatro soles Un dólar, un dólar Y allá un sol ¿Pero qué tal será un sol? No creo que sean buenas cosas Ay, me hace recordar mi infancia ¿Qué es eso? Esto es ping pong ¿Ping pong qué es eso? Ah, con jazz Ajá, jazz ¿Pero y lo que es eso? No sé Se logra loca No, no se logra loca Me contratan para hacer sus horas locas Sí Su matrimonio, baby shower, 15 años Ahí está su, le voy a dejar su, ¿cómo se llama? Sus redes, para que la contraten a Yascaris Yascaris, esas son poicheras de coches Mis padres no eran de comprarme juguetes ¿Muñecas? Solo lo que me regalaban en el trabajo de mi papá por chocolatadas ¿Y navidad? Navidad, pues Mira, estas cositas, mira, cinco soles, cuatro soles No, qué lindo ¿Qué es eso? Huevo ¿Huevo? Sí ¿Y para qué sirve ese huevo? Ah, moldeable, ¿no? Sí Mostrándole esos juguetes a mi hermanito Se va a enamorar ¿Cuántos años tiene tu hermanito? Ocho Ah, todavía fue así, ¿no? Ajá Yo miraba la serie de esto con, no sé cómo se llama ¿Dinosaurios? Ajá Donde una se llamaba así, la otra así ¿Qué eres? Sí, pues de dinosaurios, que hablaban Ay, no sé qué es eso Ay, no sé qué es eso No toca medio pegajoso Parece como un calamar Pegajoso Ah, eso no será para la ducha, para los niños, para que estén jugando en el balde No ¿Flotan con el agua? No, no sé Claro, mis 5.000 suscriptores Ya Hacemos una transmisión con hora loca, así Ya ¿Te parece? Ya ¿Aceptas? Si Si me compras mi disfraz ¿De qué? ¿De monja? Ay, ya Oye, oye, oye ¿Te disfraces de monja? Ya Mira, escúchame Y de policía Y de policía Vamos al convento ¿Te parece? Policía En el convento haces sus bailes ¿Qué dices? Ya, me va a salir Ah, eso fue un segundo nomás El balde a uno Esa es una librería, ¿no? Librería ¿Qué es eso? Son libros, apuntes ¿Qué es eso? ¿Tú acostumbras apuntar tus memorias? Mis contraseños ¿Contraseños? ¿Lo almacenas en un cuaderno? Sí Qué loca Yo tenía, pero mi papá lo ha agotado ¿Por qué lo ha agotado? Porque pensaba que ella no servía Ah, ya, ya Por desconocimiento ¿Te gusta? Sí Monday Lunes Thursday Martes Wednesday Miércoles Thursday Jueves No, viernes Jueves Friday Viernes Saturday Sábado Sunday Domingo No, todo te lo sabes porque tengo orden ya Si usted viaja a coger Ahí estás hecho trampa Hasta que esté en orden nomás Natalilla Jueves Mira, aquí hay cosas de mujeres bastante, mira, recién hemos encontrado cosas de mujeres, mira, recién hemos encontrado. ¿De qué diseño es eso? No puedo abrirlo. ¿Qué diseño es? De coneja. ¿Conejita? Ajá, se pone acá atrás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso también? Ganso. ¡Ah, sí! Ay, ya, esto es para peinados, tú te amarras una cola y te lo envuelves y queda así. ¿Ves? Ya, ya, ya. Estos son rulos, para hacer rulos. ¿Cuánto está, cuatro soles esto? Un dólar. Un dólar, ¿no? Tiene razón. Eso, eso sí cuesta un dólar. Peines, peines, pinchas, cuatro. Ay, no, esto está roto, me van a echar la pucha. Sí, mejor déjalo ahí. ¿Quieres decir? Esto es para que le eches... Cosméticos. ¿Qué es esto para sacar cosméticos? Esponjas. Esponjas. Para que te eches la base, te lo... ¿Cómo se dice difumir? Mira, pinceles para ojos, ¿no? Para las pestañas, no sé. Esto es para poner los labiales, los lápices, los rims. Y es que, ¿cómo dijiste que no había para mujeres? Mira, pinceles, mira. Toda esta sección era. Es que hemos ido por allá y había cosas de niños. Es que te fuiste hasta la hora locas. Es que te fuiste hasta la hora locas. Wow. ¡Qué crema, mira! ¡Qué crema, mira! ¿Qué crema que son? Esto es... Esto es... ¿Qué dice? ¿Qué crema, baba de caracol? Para la cara, sí, para la cara, sí, para la cara. Contra, weakness, no sé qué cosa es. Debe ser para... ¿Y eso qué es? Esto es máscara facial, oro, biocolágeno. Esto lo hacen en los espacios. Ay, ay. Las mascarillas de oro. Esto es 12 soles. Esto es agua micelar. ¿Y esto para qué sirve? Esta agua micelar es un desmaquillante, hidrata, suaviza y refresca para todo tipo de piel. Aloe vera, linda. Esto también es para las... Cabello. Para cabello. Esto, pepina, sí, es para las caras, o sea, que se ponen pepina, ¿no? Ajá. No... ¿No? A la hora de dormir, ¿no? Sí. A la hora de dormir. Dos es soles. Dos es soles. Dos es soles, co arriendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Siento el espíritu de señora de querer. No, mira, para poner los chocolatitos, los caramelitos, los panettones. ¡Panettones, pero cortaditos, así chiquititos, ¿no? Sí. Vamos a venir antes de navidad, seguro a ver más cosas, antes de navidad a ver más cosas, seguro, eso es de seguro, de seguro, de hecho, no te emociones mucho, ¿qué te voy a invitar? para la cena, ah, no sé, vamos a ver, ¿y para navidad qué haces? ¿qué haces? ¿un pavo? o no te gusta el pavo, te gusta el chancho, sí, vamos a pavo, me gusta el chancho, ah, ajá, es todo septiembre, ay, el espíritu navideño, ay, me trae nostalgia, para tomar café con Manu, y cuando sea, perdón, este es para niños, no, no me gusta café, para tomar el jugo, es todo, solo de jugo, ¿no? a ver, no, para tomar jugo, mejor este, mira, ay, mira, qué chévere, parece de vidrio, y como yo soy muy mano, mano, este, que cae todo, ajá, mano, mantequilla, se me cae, y va a resistir, porque es de plástico, deberías comprarte eso, para ti sería mejor esto, no, discúlpete, ay, qué lindo, para mis sesiones de fruta, ¿de fruta tienes? claro, ¿a cuánto están bajando? 8, yo sería boca esponja, bajo la piña del mar, cuando voy al jean, es un bidón, ¿cuánto es eso? 10 soles, ¿cuánto es, no, cuánto es el tamaño, 2 litros, 2 litros? ¿hay un trago de litros? sí, 2 litros, yo me acabo todita, el jugo de naranja, el leván, parece un bidón eso, ¿no? mira, para llevar tu jugo, Manu, Manu 12, ¿por qué? no, haces caldo, ¿y dónde estoy? te he dicho, mira, huele, me ha molido, me ha salido un chinchón, a ver, y si probamos con esto, oye, ¿eso tiene púa? prepárate, cuerno, asumo, todavía no tengo cuernos, tan chiquitos, tan crecidos, están crecidos, tan crecidos, con un carro para niñitos, para la playa, mira, eso también para la pintina, son como, ajá, que tú te echas ahí, como salen esas chicas en Instagram, en los videos, Los videoclips musicales, esos cantantes que se echan encima y están con su piña y tomando. Sería genial comerse a ti, para tu perro. Mira que estamos hablando. Para la hora loca. Claro. A ver que tal o sea. Ah, te queda bien. A ver. Policía sexy. ¿El nombre de la ley? Una papeleta. Soy el oficial Yaskari. Por no cumplir las normas. ¿A qué se me condena? ¿Cuál es mi multa? Queda suspendido su moto al depósito. No, oficial. Por faltar el respeto. No, oficial, por favor, perdóneme esta vez. Por estar acá grabándome. Oficial, perdóneme. Me he olvidado mi brevete, por favor. Perdóneme. ¿Le puedo dar esto? ¿Le puedo dar esto, oficial? Ponte ahí, ponte ahí. Despacito, no me. Ya, pues dame, dame, dame. ¿Ahora sí? ¿Ya me puedo ir? ¿Ya me puedo ir? Ya, ya, ya. ¿Ya me puedo ir? Ah, primero tienes que darme. Ya me di, ya te di. A ver. Despacito, despacito. Ya, ya, ya. Ahora sí, ¿ya? Ya, vete, retírate. Ya, vete, retírate. Retírate. Nos vemos. ¿Qué es eso? Eso me gusta. ¿Qué es eso? Eso es como un chicle. Un chicle que se derrite. Y que tú lo comes y desculpas. ¿Lo has probado ya? Sí. Esta era sección dulces. Hay unos caramelos que lo vendían antes. Tipo así, ¿no? ¿Eso es este, mamelos? No, unos caramelos que son ese colorcito con ese colorcito. Toffee, toffee. Pero así. De fresa. Esto es ensalada ácida. No me digas que son como esos ácidos. No sé, barrilete, barrilete se llama, ¿no? Ajá, barrilete. Eso me gustaba comer. No sé, barrilete. No sé, barrilete. No sé, barrilete. Acá es lindo para ponerle las cosas, ¿no? Fideos, ¿no? Como avena, azúcar, arroz. Eso, eso. Galletas. Ay, qué lindo. No, te parece lindo, ¿no? Yo tengo el espíritu de señora. Señora, al contrario. De niña. ¿Dónde está, Yaskari? Yaskari, ¿qué te está pareciendo hasta ahora el Dollar City? Bonito, agradable. ¿Esperabas eso que ibas a encontrar esas cosas al círculo de todo? Yo pensé que solo iba a encontrar cosas de mujeres. Como blusas, calzones, zapatos, accesorios, aretes. Pero es variadito. ¿Encuentras frutos secos, galletas, abarrotes de primera necesidad? Diego, acá, por favor. Eso. ¿Encuentras ganchitos? ¿Encuentras para la piscina? Para la piscina. ¿Para la piscina? Sí, pasadores. Dulces, dulces. ¿Encuentras palcos? Dulces. ¿Encuentras palcos? ¿Colocinas? ¿Para quizás seis soles, Irán? ¿Seis soles? Sí, te parece barato la comparación de otros sitios, ¿no? Sí. Y los dulces que vamos a probar. No, todos los dulces. Yo voy a probar primera vez esto. ¿Qué es eso? Ensalada de frutas ácidas. No, ensalada de frutas. Y esto, barrilete. Yo he escuchado barrilete, pero... Esto yo he probado, me gusta. Pero Manu nunca ha probado. Sí, va a ser su primera vez de Manu probando para el... Bueno, ya sí se ha escuchado, pero no se va a probar. Un rodazo para Manu. ¿Es de madera? ¿De madera es? Sí, de madera. Por si se forza. ¡Mierda! Hemos encontrado un poquito de todo. Desde abarrotes, medias, panties, calzones. Lentes, cositas de Halloween, jabones, lejías, vasos, adornos, cosas de piscina, ganchitos, dulces, bebidas, helados, marmelos, bolotinas, frutas secas, de todo. En realidad, un poquito de carteritas, zapatos, medias... Se encuentra de todo, ¿no? Sí, un poquito... No es... La tienda no es muy grande, pero hay un poquitito de cada uno. Un poquitito de cada uno. Listo. Listo, Yaskari. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, Manu2P y YaskariCB. No se olviden de seguirme en mis redes. Eso ha sido todo recorrido por hoy. Que nos vemos en otro próximo video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal.